Don Teto El disco salió en el 2007 y nosotros lo hicimos independiente, no pensábamos que ninguna disquera no fuera a coger ni nada, ni lo esperábamos, queríamos recuperar la inversión. Y afortunadamente conocimos a la disquera independiente Cabeza de Ratón y trabajamos de la mano con ellos y ya van dos años y medio que nos ha dado la oportunidad de estar por las principales ciudades de Estados Unidos, en Puerto Rico, México, Perú y por supuesto Colombia. Nosotros nos divertimos muchísimo los viajes, comemos, vamos a conocer la cultura de la gente y sobre todo reunimos con el club de fans que hay en cada ciudad y gratificante, nos dio muchísimo aprendizaje, aprendimos que cuesta mucho empezar esas raíces que tenemos en Colombia. Y nos sirvió para sentar cabeza nuevamente y mirar que es un largo camino y pues ahí vamos en el proceso. La semana pasada lanzamos Fallido Intento en Terra TV, ha sido uno de los videos más vistos, hasta ahora ya tiene más de 6 mil visitas. Cuéntanos un poco acerca de ese concierto que tuvieron el año pasado, de donde sacaron este video. Bueno, el nuevo video de Fallido Intento fue grabado en la ciudad de Bogotá, en un concierto que tuvimos el 31 de octubre y bueno, en el video de Fallido Intento se ve reflejado ese día tan importante para nosotros y gracias a toda la gente de Terra que se ha visto el video y nos está apoyando. Bueno, yo por ahí vi en Facebook un concurso que estaban haciendo, que los fans enviaban unos videos, que trataban de decir por qué eran seguidores de ustedes y qué canciones querían que no podía faltar en un concierto. ¿Cómo fue este concurso? Bueno, ese concurso se llamaba Don Teto Fan 2 del 2010, el mejor video, venía con nosotros acá a Estados Unidos, compartía todo lo que era nuestra grabación, todo lo que hicimos acá también de las fotos de nuestro segundo álbum. Entonces fue una experiencia muy bonita y también conocer más a la persona por dentro. Bueno, hablando de Twitter, de Facebook, ¿quién es el que más está involucrado? ¿Quién es el que más se pone a tuitear con los fans? Yo creo que todos, todos tenemos como un igual de seguidores, nos encanta estar en contacto con ellos, contarles cosas pequeñitas, que cambiemos de guitarra, que estamos en tal cita, haciendo tal cosa. Es muy bonito porque la gente de España se siente conectada con uno, la gente de Argentina, que tampoco hemos sido, se siente conectada, países que pronto no tenemos el acceso de ir ahorita mismo, sienten que estamos ahí y eso se trata, van a aprovechar todos los medios para estar cerca. ¿Qué piensan ustedes de toda esta evolución que ha tenido la música, que ahora ya la gente ni mira a Z-Tatos, ni ve CD, sino todo es digital? Nosotros nos hemos ido adaptando muy bien a estas herramientas y las hemos utilizado muy bien, porque es una forma de tú estar en contacto con tus fans, como lo decía Diego, de una forma más directa. Y bueno, obviamente nos hubiera gustado también de pronto experimentar en esa época de los 80's donde tú vendías solo discos y la gente tenía que comprar tu disco para poder escuchar tu música, pero nosotros ya utilizamos las herramientas como un arma para también promocionar nuestra música y seguir adelante. Bueno, ¿cuándo vamos a tener el nuevo disco, Don Teto? ¿Cuándo está planeado el lanzamiento? Bueno, estamos acá en la ciudad de Miami grabando el disco, ya terminamos las baterías y los bajos y arrancamos hoy mismo para Colombia a terminar lo que son las guitarras y las voces. Y esperamos que no más de finales de junio ya estén las discotiendas para que tú no lo puedas conseguir. Bueno muchachos, ellos son Don Teto. Si quieren conocer más información acerca de ellos, fotografías, videos, no olviden visitar la página de terra.com, en el canal de música. Si quieren votar por Fallido Intento, está nominado como video del mes en Premios Terra. Colombia, nosotros Fallido Intento.